Yo los he estado consiguiendo gratis Bueno, es que compré ¿Qué pinche tirazo le metí a ese cabrón? Perdón, ya yo por interrumpirte Pero fue Un tirazo ¿Dónde se fue? Está ahí arriba, ¿no? No sé, ni yo sé ¿Qué pendejado estoy haciendo? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Rojita, 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 te lo vas a tomar, te lo vas a tomar No, ¿dónde está? No sé Uy Uy, casi la cagamos Puta, casi la cago Uy, estaba atrás, yo salté Vi para todos lados Lo bueno es que la Milano Destroza a Nos ¿Sí, no? En ese tiempo yo no tenía regulador, pero no estaba conectada a la luz. ¿Estás de acuerdo de que como que algo en tu interior como que se tranquiliza, no? ¿Eso que no le cayó el pinche rayo directamente? ¿Vieron esa mamada? Te cago clip de eso. Pues ¿cuál fue? Sí, sí, sí. Lo pido yo y si quieren ustedes comprense algo bonito. Encontré algo de... Espérate, no la vaya a cagar. ¡Ay, güey! ¡Casi la cago, güey! ¡Casi la cago! ¡Le pegué! ¡Me mata, me mata, me mata, me mata! ¡Le pegué al poste, ¿viste? No, ya no está en el bloque, ¿verdad? ¿Viste eso? No. ¡Le pegué al poste! Ese, por poquito y casi te mientan. Y casi me mintan mi madre, si no, con toda la razón. ¡Puta, casi la cago! Voy... ¡Ay, qué pendejo! Pensé que estabas abajo. ¡Avídate, vea que te cacho! No, no, no. A ver, parece que me puedo inventar. ¡Uy! ¡Mira! Yo te dije que te cachaba. Yo te dije, mira. ¡No, aquí también no veo! ¡Ya está! Llévala a la luna por mí. Llévala a la luna por mí. ¿Ok? Es que es algo que no te espera. Bueno, yo no me esperaría eso, la neta. ¿No crees? No, ni yo, o sea, no. ¡Dale en su madre, dale en su madre! ¡Ey, son muchísimas ganas por compartir en el streamer HD, hermanito! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, huevo! ¿Cómo estamos? Es la costumbre, por favor, él es la costumbre. ¡Ay, dale en su madre ese, güey! ¡Oh, fuck me! ¡No! ¡No, pues sí está bien, güey! Mi cara cuenta.